La pista se enciende de pura Navidad, este domingo 28 de noviembre en la Hot Sundae de Eclipse Club, en fiesta concierto, con la voz de la ternura, Zacarías Ferreira. Este 28 de noviembre en la Hot Sundae de Eclipse, la noche es exclusiva para el que más suena, Zacarías Ferreira. Escápate con el patiné fiestón de los Hot Sundae de Eclipse y baila con Zacarías hasta las 4 de la mañana. Información 809-593-3336, una producción de Elvis Music, invita el gobierno musical punto com.